¿Qué es la selección de Carabobo? Hemos recibido mucha ayuda de Fundedeportes, pues voy a aprovechar las cámaras para darle unas gracias al gobernador Enrique Salafeo, al presidente Fundedeportes, Diego Borges. Por 20 años consecutivos, Carabobo hace historia. Esta es la Venezuela posible, la que entre todos estamos construyendo. Campeones para siempre, es la patria de Bolívar, tranquilizo y conquistable. Somos fuerza y esperanza, somos luz inquebrantable. Somos Carabobo, un solo corazón, Carabobo siempre campeón, Carabobo siempre campeón. Carabobo, por 20 años consecutivos, hace historia. En el 2011, ratifica su hegemonía campeonil al conquistar el decimosegundo título en los Juegos Deportivos Nacionales, los primeros Juegos Paranacionales, los Juegos de las Glorias Deportivas, así como también los Juegos de Jubilados y los diferentes campeonatos nacionales, aportando además el 27% de las medallas obtenidas por Venezuela en los Juegos Panamericanos y el 50% en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara. Tante agradecida de verdad de corazón, de parte del gobierno de Carabobo y de Fundedeportes, del presidente de Fundedeportes y el gobernador Enrique Fernando, por el apoyo a diario a nosotros, a los atletas. Gracias por el apoyo que siempre le ha dado a los atletas de Carabobo. Gracias por apoyarnos y por siempre está pendiente de nosotras. La gestión, impulsada desde la creación de Fundedeportes en el año 90, por el entonces gobernador Enrique Salas Romer, ha mantenido sus triunfos gracias al decidido apoyo al deporte de Enrique Fernando Salas Romer, quien tiene en su haber seis títulos, implantando el récord de un gobernante con mayores títulos en los Juegos Deportivos Nacionales, máxima expresión del deporte venezolano. Fundedeportes ha sido fundamental para nosotros. Muy agradecido con el Estado y con Fundedeportes. Nosotros estamos muy agradecidos con Fundedeportes por todo lo que nos brindó, nos ayudó. La entidad Vino Tinto consiguió el campeonato en los primeros Juegos Paranacionales en Lara al conquistar 840 puntos producto de 40 medallas de oro, 39 de plata y 29 de bronce. Asimismo, se alzó con los máximos honores y obtuvo el decimosegundo campeonato de los Juegos Deportivos Nacionales y el número 10 de forma consecutiva, tras sumar 671 puntos, 108 medallas doradas, 118 plateadas, 109 broncinias, 69 cuartos lugares y 88 quintos. Para así, nuevamente ser el monarca nacional y cerrar un año con los máximos honores. Un agradecimiento primeramente para mis entrenadoras y para todos los entrenadores, porque como dijo el gobernador, sin ellos no lo hubiésemos logrado. Y a la gobernación por su apoyo a Fundedeportes, por todo su apoyo, de verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias por todo el apoyo que nos han prestado. Nosotros contamos con el bastante apoyo del gobernador, del presidente de Fundedeportes, que nos ha apoyado. El gobernador nos ha ayudado a nosotros en todo. Gracias por darnos su apoyo. El título de estos Juegos Venezuela 2011 viene a acompañar la vitrina vino tinto junto a los campeonatos obtenidos en Coro 83, Barcelona 90, Varinas 94, Sucre 95, Trujillo 96, Yaracuy 97, Aragua 99, Lara 2001, Cogedes 2003, Andes 2005 y Llanos 2007. Carabobo, en el año 2011, demostró una vez más que es tierra de campeones, al mantener su hegemonía y conquistar de manera avasallante sus imponentes triunfos, gracias al esfuerzo, constancia, disciplina y dedicación de los atletas, técnicos y delegados, así como de los dirigentes deportivos, padres y representantes que juntos a Fundedeportes conforman la gran familia del deporte carabobo. Fundedeportes como institución ha sido un gigante, que desde que se creó ha ido creciendo y ha ido creciendo y nosotros nos hemos sentido orgullosos de pertenecer a esta institución, pues ya yo primero como atleta, permanece como una organización, una estructura organizativa deportiva que es lo que ha garantizado tanto los relevos como el alto rendimiento y que muchos estaban queridos copiar o han querido tratar de hacer un trabajo similar, pero no lo han podido lograr. También en el 2012 Carabobo buscará, entre otros triunfos, el conquistar un sitial de honor en los Juegos Olímpicos de Londres. Es muy importante el apoyo que nos están dando a nosotros que vamos a las Olimpiadas, y no tanto eso, que también nos han dado el apoyo a los demás deportistas y eso es lo importante. Nuestros atletas campeones volvieron a demostrar que con trabajo, constancia, dedicación y mucha alegría sí es posible alcanzar los sueños y que vale la pena esforzarse para obtener nuestras metas más anheladas. Hoy, nuevamente, en el corazón de cada carabobeño brillan los triunfos de nuestros atletas como ejemplo de lo que cada uno en cualquier área del quehacer quiera lograr. Para que juntos podamos seguir diciendo que Carabobo es victoria. ¡Es Carabobo! 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 ¡Es Carab Bienvenidos a Carabobo, donde nació Venezuela.